¿Quién conoce Zep? Ok, y de los que lo conocen, ¿alguno lo está usando en producción? ¿No? Ok, cool. Primero es una plática bastante introductoria de Zep, sobre todo porque cuando quise empezar a hablar de Zep me encontré con el mismo tema. O sea, es como muy usado, sobre todo en las comunidades que usan OpenStack. Es el backend storage casi hermano, o sea, se unen casi todas las funcionalidades. Entonces es complicado el tema de querer usar plataformas como OpenStack y no poder contar con el conocimiento ni poder trabajar con un sistema de almacenamiento como este. Yo soy Álvaro Soto, trabajo en Sentinela y soy Cloud Engineer. Ahí básicamente lo que hago es implementaciones de OpenStack, de Zep, independiente de la distribución en la que haga, o de la, obviamente Linux, pero independiente si es Red Hat, SUSE, o son comunitarios, como Ubuntu, Cento, lo que sea. Y básicamente lo que me dedico a hacer ahí, la implementación, la arquitectura. A veces hacemos consultorías para análisis de performance y mejora de performance en clúster de Zep. Ya sean pequeños, grandes, se van a dar cuenta ya a medida que avanza la plática que es un mundo totalmente misterioso de realmente el querer usar Zep y administrarlo, pero es muy fácil de empezar a trabajar con él. Básicamente, ¿qué es Zep? Una descripción súper cortita y simple. Es una plataforma de almacenamiento definida por software, que lo que significa eso es que la inteligencia está totalmente, la inteligencia del software está totalmente separada de la capa de hardware. No importa qué capa de hardware tengan, se puede usar esta tecnología como almacenamiento para cualquiera de los protocolos que decidan usarla o necesiten. Es masivamente escalable. Hoy en día no se le conoce un límite hasta cuánto puede escalar. Los que hacen pruebas de escala de Zep, es la gente del CERN. Entonces, cuando nació, nació para Petabyte. Y un par de años después salió una publicación de Yahoo diciendo que tenía un clúster de Exabyte. Entonces, realmente no se le conoce un límite. Y eso, si uno lo piensa un poco más detenidamente, es algo bastante interesante de administrar, de trabajar con él y de implementar. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, trabajan con cualquier otra tecnología de storage? ¿Son administradores de storage? ¿Cualquier otra marca? ¿Nadie? Sí, el que sea, no importa. Yo tampoco conozco muchos, pero básicamente lo que sucede con cualquier otra plataforma de storage es que empiezas a crecer y te dan un ropero y te dan otro y te dan otro o creces en chef de discos y llega un punto en donde te dicen ya, se acabó, no puedes seguir creciendo. Necesitas otra controladora y si quieres seguir creciendo, tienes que gastar un montón de millones más para otra controladora y empezar a crecer de la misma forma. Y que eso sea totalmente unido y que sea de bajo costo es casi imposible. Entonces, CEP es una solución muy buena para lograr ese tipo de puntos. Todo el desarrollo del software, toda la plataforma, todo lo que tenga que ver con software, está diseñado para que no tenga ningún único punto de fallo. No hay ningún componente que por sí solo almacene toda la información. Ninguno. La única forma que puedas lograr un único punto de fallo es que lo instales mal y pongas todo junto y se acabó. Pero básicamente, como es software, puedes hacer arquitectura de muchos tipos y puedes llegar a que hagas, cometas un error de ese tipo. Pero si siguen los lineamientos o las mejores prácticas, lo que va a suceder es que vas a tener una arquitectura de software, de storage, perdón, definida por software en donde no existe ningún único punto de fallo. Y algo como súper interesante es, está bien el sistema de almacenamiento, pero cómo me entrega el storage, ¿no? Entonces, Ceph entrega almacenamiento por bloques usando un protocolo que se llama RBD por objetos, que el más usado es 100% compatible con la API de Amazon S3. Entonces, es un sistema muy estable, muy robusto para tener como un Amazon S3 in-house. Y este sistema de archivos, con su propio sistema de archivos, que es CephileSystem. Entonces, los soportes para eso ya existen en el kernel. Entonces, si se cuenta con un software, con un clúster de Ceph, el que puedan exponerlo y montarlo en sus computadoras, o en los servidores, ya viene con el soporte del kernel, se están dando un par de paquetes y se acabó. Características como principales de Ceph. Es la escalabilidad, como les dije, es un tema de, no tiene límite teórico, puede escalar a lo que más se les ocurra, donde sus mentes lleguen y donde la implementación o las empresas donde lo estén necesitando pueda crecer. Hay como mejores prácticas y si uno lo empieza a pensar más de cómo funciona un sistema de almacenamiento definido por software y cómo funciona Ceph, entre más nodos tenga, mejor performance tiene porque aumenta la paralelidad de los datos con los que se están leyendo. Entonces, son más discos en donde se encuentra a lo mejor un archivo y es distinto de yo leerlo de cinco discos a que si yo quiero leer 30 gigas de un solo disco, va a ser mucho más lento que si yo lo construyo de todos los demás discos el objeto y lo entrego. Estoy usando más servidores, servidores distintos, distintos canales de red, entonces se transforma mucho más rápido cuando se escala mucho más. Community Hardware, la verdad lo quise traducir, no se me ocurre cómo traducirlo, pero bueno. Se puede instalar en cualquier tipo de software, de hardware, perdón. Normalmente, yo he visto clusters en x86, también hay gente que lo ha instalado en ARM, pero básicamente se puede usar lo que sea, es software y mientras existan los binarios o lo pueden compilar del código, va a funcionar. Autoadministrable, hay muchas tareas que Ceph y muchos problemas que Ceph resuelve por sí solo. Si se te cae un disco, si se te muere un disco, la información que existe en ese disco la mueve instantáneamente a otro servidor, a otro disco y la regenera para seguir manteniendo la réplica con la que a él se le dijo que tenía que funcionar. Entonces hay un par de tareas en las que él se administra solo. Como les dije, no tiene un único punto de fallo y es 100% open source. hace un par de años lo compró Red Hat, pero aún así se mantiene como 100% open source y las decisiones de qué es lo que se hace o qué nuevo feature se van a poner se deciden en comunidad. Pueden encontrar en la página de Ceph.com cuando se hacen reuniones de desarrollo y se pueden conectar es un BlueJeans se conectan y ahí es donde están platicando nuevas cosas nuevas ideas las ponen en un Trello que es público pues todos pueden ir viendo qué es lo que la comunidad quiere o necesita. Ya si es como muy interesante muy bueno muchas personas lo necesitan obviamente le van a dar mayor prioridad si es algo a lo mejor un feature medio X no le van a dar tanta prioridad. Versiones Ceph tiene varias versiones hubo una especie de salto bastante grande desde desde la compra de Ceph este antes eran como 0.7 0.8 0.9 0.95 y con la compra y sobre todo con la estabilidad del código saltaron a la 10 hoy básicamente vamos a hablar mucho de la 10 porque ambientes productivos que hay allá afuera corriendo Ceph la mayoría con lo que me he encontrado es si no están corriendo una más vieja están corriendo la 10 esta próxima ser de alguna manera como terminar el soporte pero sigue siendo super este robusta y tiene bastantes features como interesantes si quieren jugar con Ceph yo les recomendaría que se queden en Yule o en Luminux no 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 pretendan avanzar más porque no tiene no tiene caso podrían encontrar a lo mejor ciertos bugs que recién están tratando de resolver pero la funcionalidad se va a mantener casi igual a no ser que quieran probar nuevos features como bastante interesantes algunos que vamos a hablar un poco más adelante ok de acuerdo una arquitectura bastante como nuevo por así decirlo Ceph guarda todos los archivos en un file system que se llama lados ese es el corazón de Ceph y es donde es el sistema de archivos distribuido ese es el que vive en todos los discos de la n cantidad de servidores que tengan con la n cantidad de discos todos esos conforman un sistema de archivos que se llama lados arriba de eso existe la librería que es el soporte y están los lados gateway que es el object storage que es el como les decía el endpoint de S3 por ejemplo está el RBD que es el protocolo para pasarle directo por ejemplo el backend para KBM se lo pasan directo a través de RBD para que puedan aprovisionar bloques de storage y volúmenes y está el cliente que es el Ceph el sistema es como un NFS común y corriente o sea se visualiza como si fuera un NFS pero es usando directamente todo el espacio que exista en el clúster de Ceph hay algo como súper importante en a considerar cuando uno habla de Ceph y es que dentro de Ceph hay dispositivos o devices que se llaman OSDs un OSD básicamente la tracción es un disco un OSD es un disco y se acabó así se visualiza pero son Object Storage devices en las versiones que yo le dije que podrían trabajar este en Google por ejemplo y las más viejas se trabajaba de una forma como la de lado hasta allá que es File Store que es un disco se formatea con XFS XT4 XFS es el más usado y arriba de eso se construye cómo va a los directorios y los índices y los archivos que van a formar parte del clúster de Rados entonces todos se tienen que formatear antes y se empieza se trabaja como sistema archivo dentro entonces si yo veo un OSD funcionando en un clúster voy a ver un disco montado con directorios con nombres sumamente extraños que son los índices y ahí va a estar la información ahí van a estar los objetos y de este otro lado es cómo ellos están dirigiendo a cómo deberían de funcionar en cualquier sistema distribuido entre más capas tengas más lento se hace entonces si tienes el disco una capa de un sistema de archivos XFS en este caso y después tienes lo que lo hace lo incorpora al clúster de Rados básicamente tienes tres capas y lo que ellos decidieron es no necesito estar formateando un disco en un sistema de archivos para después ponerle otro sistema de archivos arriba es como medio redundante si lo quieren ver así pero obviamente la complejidad de hacer eso es súper alta y por eso en muchas empresas eso todavía está o sea ni siquiera se implementa en servidores productivos para poderlo soportar hay mucha gente que hace pruebas con ellos y obtienen mejores de performance y lo que es es que crearon por así decirlo un esquema de file system que lo que lo reúne dentro de el clúster de Rados básicamente es un file system unificado con todos los con todos los discos y en pocas palabras eso sería como Bluestore no tienen que pasar por la capa de tener otro file system sino que el file system que vive en ese disco ya es parte del file system de Rados ¿Cómo se ve un clúster por ejemplo? Hablando como les dije nos íbamos a quedar en cosas como más productivas que se pueden ver hoy en día y Bluestore es súper este no tan bueno si es nuevo y de alguna manera beta entonces no no vamos a hablar de eso hoy está el OSD que es el disco tiene perdón está el disco está el file system y se convierte en un OSD en un object storage device que Zep lo visualiza como un espacio en donde él puede guardar información por abajo está el clúster de Zep con monitores que es algo que vamos a hablar un poco más adelante y la unión de todo eso es lo que Zep visualiza como un clúster de servidores con discos gigante hay otros servicios que se llaman monitores entonces lo que hacen los monitores básicamente tienen la información del estado del clúster que son básicamente la mejor práctica es que se deployen afuera de los clúster que tienen los discos y se tienen que deployar en números impares mayores a 3 ¿por qué? porque usa un algoritmo que se llama Paxos es un algoritmo de consenso entonces él debe de escoger un líder a quien le van a preguntar la información si es un clúster de alta disponibilidad obviamente necesito mínimo 3 para tener alta disponibilidad y para saber quién es el líder usa Paxos o sea en eso de esa forma o con su implementación de Paxos resuelven el tema de quién es el líder básicamente porque es bien difícil es como pónganse de acuerdo dos personas quién tiene la razón quién va a ser el que va a pedir la comida los dos van a tener la misma cantidad de votos los dos van a decir yo, yo los dos van a quedar con uno y qué va a pasar no se van a poder tomar decisiones o lo que es peor imagínense que están tratando de hacer una reunión y se les corta la llamada y cada quien dice ah, pero creo que yo era el que tenía que meterme al servidor y el otro va a decir no, pero yo también creo que yo tenía que meterme al servidor entonces eso es un split brain lo que pasa es que quedan dos cerebros dueños del clúster entonces eso puede llevar a que exista corrupción entonces por eso son números impares mayores a tres si por ejemplo tienes tres se cae uno o se parte o tienen un problema de red en donde uno no ve a nadie y los otros dos si se ven los otros dos pueden decidir de yo no les llego tú les llegas no, tú tampoco entonces para todos los asuntos el de allá está muerto no me importa cómo esté está muerto entonces y se escoge un nuevo líder ahí se guarda en los monitores se guarda toda la información de cuántos discos existen a qué capacidad están en qué estado está el clúster que es algo bastante importante porque cuando uno hace la configuración inicial este aquí ya no existe el concepto de réplica de información como un arreglo aquí existe el concepto de réplica de información como hablando de copia de objetos entonces si yo quiero tener réplica lo principal es decir qué réplica voy a empezar pues empezó con el mismo la misma numeración o empiezo con tres es básico si se queda un servidor tengo otros dos vivos y dos copias todavía bastante servibles por así decirlo y se va a estar regenerando la información entonces el clúster el estado del clúster es importante porque si yo decido que voy a tener tres réplicas también tengo que decidir cuál va a ser la mínima réplica cuando el clúster esté dañado pues yo digo ok la réplica cuando el clúster está ok es tres y cuando está fallando es uno ¿por qué? porque si está fallando yo no me voy a esperar a que tres servidores me den la respuesta para yo decirle al cliente ya está lista porque ya sé que está fallando el clúster eventualmente va a ser consistente pero si todo está en ok lo que va a suceder es que el cliente va a mandar un request de copio de información y él dice ok tengo réplica tres entonces dependiendo del esquema de replicación que exista o que esté funcionando va a decir tengo que esperar que se copie uno se copió sí tengo que esperar que se copie dos se copió sí tengo que esperar que se copie tres se copió sí entonces cuando llega el tres le contesto al cliente yo ya tengo el dato yo ya lo guardé ¿dónde? en discos separados en la topología que ustedes hayan creado entonces eso es como súper importante vamos a hablar un poquito más de topología un poco más adelante en Jewel este era es opcional instalar el demonio de manager desde el luminos en adelante en el medio hay una que se llama Kraken que es como no tiene soporte extendido saca boca casi no la usa pero en luminos ya es su obligación tienes que instalar el demonio de manager si usa en Jewel no es necesario básicamente lo que obtiene son métricas y tiene plugins bastante interesantes para poder monitorear el estado del clúster sobre todo sobre todo los este plugins de Prometheus y de Influx y este si están haciendo otro tipo de monitoreo pues un Savix o cosas de esas pero se puede conectar directamente con ese tipo de plataformas normalmente en los deploys lo que se hace es la la mayoría de las personas que hacen deploys de eso lo ponen junto con los monitores para también ahorrar servidores como quedaría como se visualizaría una arquitectura de red de CEP de un clúster de CEP tenemos un cliente allá arriba que puede ser alguien desde su computadora tirando comandos de S3 o un KBM por ejemplo que está virtualizando y está usando las torres de CEP el clúster de CEP entonces arriba tenemos el cliente existe una red pública donde todos los nodos se visualizan y se tiene conexión conectiva con todos los nodos y los nodos de OSD tienen una red aparte solamente para ellos que es donde hace las réplicas para no impactar obviamente el tráfico de producción entonces realmente se empiezan a meter como muchos conceptos ha sido ok ya tengo dos redes entonces si lo van pensando como más adelante dicen ok ya eso si voy a hacer la arquitectura ya me empieza a meter complejidad ¿no? que cuántas tarjetas tengo que tener que switches tengo que tener que protocolo de usar entonces como que empieza a meter cierto tipo de complejidad y este bueno ahí viene el Cephmon en el dibujo viene uno pero como ya les dije números impares desde tres en adelante si están haciendo un laboratorio en su laptop a lo mejor pueden ponerle uno no le va a pasar nada va a funcionar para que no gasten tanta RAM tampoco el demonio de MDS es otro que es necesario solamente si están usando CephfileSystem si lo están usando como filesystem lo necesitan si no no es necesario apoyarlo este como cosas y términos importantes ¿no? porque ya hablamos de que Ceph cómo se visualiza este pero internamente cómo a lo mejor cómo administra la información cómo la almacena cómo cómo se cómo un dato afuera un algo que si yo a lo mejor usaría como un QKo cómo se convierte en dato dentro del clúster entonces Ceph tiene pools dentro de los pulses existen placement groups y dentro de los placement groups existen objetos entonces Ceph tiene una configuración como cualquier file system un file system te dice el tamaño default del archivo es no sé de un mega si es más que eso yo lo tengo internamente lo tengo que partir para poderlo administrar porque si no no lo puedo administrar entonces dice lo mismo ok yo voy a manejar objetos de dos megas de cuatro megas lo que tú le pongas no te quedas con la opción de foco y entonces si guardas un archivo de menos de eso no lo va a partir en nada se acabó no hay para qué partirlo si es más grande que eso él lo tiene que partir entonces imagínate que tienes un clúster de Ceph para OpenStack en donde tienes mil máquinas virtuales que va a tener que partir los archivos de cada uno de los discos en muchísimos pedacitos manejar todo ese overhead de objetos es muy grande entonces él los agrupa en placement groups y los placement groups después digamos que se pueden visualizar dentro de los pools normalmente bueno no normalmente así funciona los placement groups tienen nombres de pg1.1 y el nombre y el 1 es el ID del nombre del pool si el pool tiene el ID 5 el placement group se va a llamar pg5.1 nombre pero así es como va agrupando información para hacerlo útil y hacerlo más rápido y una de las cosas más importantes que tiene Ceph es un algoritmo que ellos crearon bueno que creo que se llama Crush lo que hace es está bien tienes un montón de servidores tienes un montón de discos pero como sé dónde guardar la información y después de que la guardo como sé dónde consultarla otra vez para poderla leer si es tan grande se puede crecer a miles de discos en cientos de servidores es una tarea compleja y entre más crece si uno lo piensa de ok cómo lo haría cómo quiero guardar un dato y después recuperarlo la primera opción que se tiene en la mente es una base de datos quiero usar una base de datos pero si creces mucho la opción de la base de datos una es lenta otra es difícil de escalar recuerden que no tiene ningún único punto de falla entonces no puedo tener nada más una copia de la base de datos tendría que tener muchas entonces es un approach que no funciona y además tiene la contraparte de que así tengo que tengo una base de datos y a cuánto puedo crecer esa base de datos a un giga 10 gigas a cuánto y es donde la almaceno y bla bla entonces es un tema complicado ellos crearon crush y crush lo que hace que es un algoritmo este pseudo probabilístico donde calcula la posición de dónde debería ir de dónde va el dato perdón con cierta información de entrada él calcula la información de dónde está ese dato algo importante es que el algoritmo para las mismas entradas siempre da la misma salida ¿qué significa eso? que cualquier nodo puede con la misma información de entrada puede saber dónde está el dato cualquier nodo lo puede calcular no tengo único punto de fallo cualquier nodo lo puede calcular no importa quien lo calcule siempre va a dar lo mismo no lo necesito almacenar porque siempre da el mismo resultado para el mismo conjunto de entrada y me ahorré completamente el tema de tener que usar una base de datos para saber dónde está la información entonces esa es una de las cosas más importantes que tiene crush y básicamente lo podríamos visualizar como algo así o sea tenemos un objeto le hacemos un hash sacamos un id del placement group y después lo metemos dentro del placement group le decimos ok aquí tienes el id del placement group la topología del cluster mételo al algoritmo que se llama crush y crush te va a decir está en el disco 2 y 3 no importa quien lo consulte siempre le va a decir eso entonces eso es algo de las cosas más como revolucionarias por así decirlo que tuvo cuando recién salió el cluster hoy en día tiene muchas cosas muy buenas pero eso es de lo de lo mejor que que si uno visualiza este tiene el file system o sea y eso también lo hace escalable como les digo escala exabyte que es lo que se ha visto ahora pero nada lo limita que no pueda seguir escalando ¿cómo se visualiza una topología de de Ceph? porque si no caemos en el mismo problema así ok puedo usar muchos servidores ok pero cuando quiero hacer la arquitectura ¿cómo los voy a poner? ¿dónde los voy a poner? quiero alta disponibilidad no quiero estar en la misma en la misma regleta del mismo datacenter si se muere la regleta ya se fue todos los servidores de esa regleta y se acabó entonces quieres maximizar la redundancia y la disponibilidad de la mayor forma posible entonces al fin y al cabo tienes un montón de discos en cada servidor tienes muchos servidores tienes distintos cuartos tienes distintos pods tienes distintos este datacenter tienes distintas zonas esto funciona siempre y cuando obviamente como es algo de muy tiene que ser una red de muy baja latencia para que puedas decir voy a sincronizar dos datacenters como si nada si no tienes una red de baja latencia lo que vas a tener que hacer es usar otra tecnología que es la replicación asíncrona del clúster pero si quieres usar algo este que sea eficiente de alta disponibilidad no necesitas llegar a moverte de zonas como es la parte de más arriba a lo mejor en distintos cuartos del mismo datacenter con la misma red pues estaría genial pero puedes irlo escalando y esto todo esto se define muchos cuando empiezan a leer de Zep y mucha documentación lo dice Zep va a decidir la mejor opción donde la más rápida donde escribirlo la si está leyendo de un dato y ese servidor que lo está leyendo es donde vive si es una arquitectura hiperconvergente y vive en el mismo perdón el servidor tiene la máquina virtual por ejemplo y el disco viviendo lo va a leer de ahí mismo porque él sabe que ahí vive si él sabe siempre y cuando se lo diga si no se lo dice se lo va a decir no yo tengo servidores separados separados por lag si se acabó no sé cómo él no va a conocer por arte de magia la arquitectura necesita que se defina hacer esas reglas ya son configuraciones un poco más avanzadas de Zep pero este para temas de performance se necesita mucho poder manejar este tipo de reglas de crush porque básicamente la topología es lo que usa crush para saber dónde está la topología default y lo que él conoce como default si lo configuran y no le dicen nada va a decir yo tengo que ponerle una réplica separada de otra por un servidor tengo que estar en distintos servidores si pongo réplica 3 necesito tres discos mínimo uno en cada servidor para que se pare las réplicas si yo tengo tres servidores con réplica 3 y se cae uno por mucho que él pueda regenerar la réplica hay una regla que le va a decir sí pero no la puedes poner dentro del mismo servidor entonces él nunca va a volver a un estado de ok porque tú se lo dijiste así se lo pusiste tú también le puedes decir ah no yo quiero que la la regla como de afinidad sea que estén en distintos discos entonces él podría llegar a a decir ah tú quieres distintos discos no me dijiste nada de los servidores en el mismo disco en tres en el mismo servidor en tres discos distintos voy a poner tres réplicas y va a ser funcional pero no tiene disponibilidad entonces ahí empieza como la parte de cómo lo arquitecto cómo lo planeo versus lo que le digo a la configuración que es como no va a funcionar y ahí es donde se empieza a poner un poco más complejo cada vez este Google tiene más de mil cien opciones de configuración para cualquier clúster este las de default están cool va a funcionar bastante bien si quieres empezar a trabajar con temas de tuning ya tienes que empezar meterte en ver qué cosas puedes configurar él va a resolver y va a tomar decisiones de acuerdo a lo que a lo que le digan básicamente con todo esto y la otra vez lo dije en el chat este pues el concepto de raid está muerto no lo necesito yo no necesito si visualizamos cómo funciona una raid es tienes un montón de discos 10 discos del 1 al 10 creas un raid group en los EMC creo que un raid group los blindas y se acabó ese es un un grupo y listo y ahí empiezas a guardar objetos qué sucede con eso si tienes por ejemplo cierto cierto esquema de protección y se empiezan a caer discos él va a soportar hasta cierto número hasta que se mueran 3 discos 4 discos los que sean dependiendo de la configuración de raid pero él no puede sacar la información de ahí porque raid no funciona así él no puede salir de ese grupo la información no puede salir de ahí entonces puede llegar el punto en donde se te empiecen a morir los discos del mismo raid group y vas a tener pérdida de información no va a existir de otra siempre porque la información no se puede salir de ahí de ese grupo aquí como son objetos de almacenamiento él no visualiza o sea recuerden que yo les dije que un OSD es como ver un disco pero a él no le importa si es el disco 1 o es el disco 2 si se muere el disco 1 dice se me fue un disco ¿qué hago? pues lo muevo a otro disco y se acabó lo muevo a otro server y empiezo a generar información en otro lado entonces ese concepto como que es totalmente disruptivo con el tema de cómo funciona una raid no estás casado a nada no estás casado ni a un server ni a un disco no estás casado a nada en este aspecto entonces no importa que perdiste un server si te fueron no sé 24 discos tienes más servidores y más espacio en donde se va a empezar a replicar información porque las reglas de configuración que le pusiste así lo dicen y así lo dicen entonces básicamente para un sistema de almacenamiento como CEP el concepto de RAID ya está muerto ya es este no quiero decir inservible porque hay varios otros sistemas de almacenamiento que sí lo usan pero básicamente ya no es necesario ¿qué consideraciones deberían de tener para implementar un laboratorio? o sea ¿perdón? es complicado o sea si quieren por ejemplo yo ahora traigo un lab en mi laptop yo traigo un lab en mi laptop de tres ¿ya se están queriendo con otro monitor? sí ya sí pasó de tres monitores tres nodos tres discos cada uno con el nodo de aprovisionamiento y cada disco es de yo le puse 20 gigas y tengo espacio para crecer a otro nodo extra y para crecer a cuatro nodos a cuatro discos en cada servidor es un laboratorio también puedes si dices oye pero y es obviamente es virtual pero si quieres un un laboratorio usando servidores físicos puedes irte a lo mínimo un monitor si quieres usar réplica 3 si necesitas tres servidores de OSD si quieres irte a lo así mínimo 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 pero obviamente no estarías usando las funcionalidades completas nada más quieres a lo mejor un CEP para ver cómo funciona la API DS3 con cómo se conecta hacia el mundo le dices quiero un monitor y un servidor de OSD y le tienes que setear explícitamente que tú quieres réplica 1 básicamente que no quieres rápida entonces así no necesita más disco no necesita más servidor entonces no va a buscar más pero eso es muy mínimo y no estás probando la funcionalidad es de qué pasa si tiene un disco qué pasa si apaga un servidor qué pasa si apaga un monitor qué pasa o sea todas esas cosas no las estás probando pero algo funcional para que se vea la funcionalidad tres monitores tres nodos de OSD un disco por nodo es como lo mínimo ya si tienen más discos ya usan más ¿no? este método de instalación hay un método de instalación medio viejo yo casi no conozco gente que lo use todavía que era usando o sea obviamente está la forma de vete a la opción por las piedras y tira los comandos uno por uno ¿no? es más lento puedes cometer errores bueno aparte de eso ¿no? o sea hacerle un wipe al disco usando comandos de C levantando dominios perdón servidores o servicios tirando comandos uno por uno uno por servidor entonces es como muy pesado existe una una herramienta que se llama Cep Deploy que está hecha en Python que es como muy vieja ya casi no la usan y la que yo les recomiendo si quieren hacer un laboratorio es usar Cep Ansible es hoy en día de las mejores opciones para deployar un clúster de Cep lo más difícil si quieren deployar un clúster de Cep comunitario por así decirlo es hacer match entre las versiones Cep Deploy la última versión no soporta deployar todas las versiones de Cep y la última versión no funciona con todas las versiones que existen de Ansible entonces hay como dependencias muy piquis por así decirlo que hay que buscar en la documentación si quieres instalar Google necesitas cierta versión de Cep Ansible con cierta versión de Ansible en el sistema operativo entonces son como cosas un poco complicadas de cazar hay tipos que dijeron ah si te bajas GitHub te bajas el repositorio te cambias de branch el branch el branch 3 funciona para Google y Luminus por ejemplo entonces te cambias al estable 3 y con una versión de Ansible de no sé 2.x ya lo puedes instalar no siempre funciona no va a ser la forma más limpia y los errores son bien extraños de repente de Google no vas a ver que te está pasando entonces este lo que yo les recomiendo es si a lo mejor probarla de esa forma también buscar a lo mejor en blog o preguntar con gente que ya haya instalado un clúster de esa forma y decirle a ver tú cómo lo hiciste funcionar qué usaste en esta versión en esta versión en esta versión entonces esa sería como la mejor opción a instalarlo usando Cep Ansible y es la más limpia básicamente creces o sea tienes básicamente la configuración específica va en un archivo que es donde defines todo las redes los discos de hecho ni siquiera hay opciones que eso si necesitas definirlo los llamo que ni siquiera necesitas decirle qué disco le puedes decir escanea el server y busca los que están vacíos y él va a buscar los que están vacíos y ahí se va a instalar entonces eso es como bastante rápido el clúster por ejemplo que yo tengo en mi lab tiene los monitores tienen 2 gigas de RAM cada uno son 3 los servidores de OSD tienen 4 gigas de RAM cada uno y además tengo un nodo de Ansible para deployar la infraestructura ese y deployar y 3 discos cada uno deployar un clúster o sea tengo unos unos playbooks para preparar la infraestructura y tengo están los otros playbooks de Cfansible y esa instalación duró virtual en mi laptop 5 minutos 5 minutos estuvo el clúster corriendo y ya puedes empezar a hacer uso entonces eso está bastante acercado hacia la comunidad que diga oye pero es que si Cf es un mundo si no tengo idea si pregunto a un lado y nadie lo ha usado pregunto al otro y nadie lo ha usado entonces es como complicado encontrar de repente gente aquí en México que lo use entonces como decían aquí en México si no no tendría trabajo si quieres al final te responde a esa pregunta termina la plática ah ok perdón básicamente la pregunta es si tengo conocimiento de si hay clúster de Cf productivos usándose aquí en México la pregunta va en la línea de que nos permite que no está en la línea ¿quiere decir que no puedo encontrar un receptor ¿no? ah no si 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 o sea de hecho Cf es 100% otra vez perdón la pregunta es si se pueden encontrar este repositorios estables para poder obtener los binarios o el código de Cf además que está en GitHub pero refiriéndose exclusivamente a lo estable este como es 100% comunidad están repositorios de Cento Fedora este Suce Open Suce Ubuntu en lo que te imagines vas a encontrar versiones estables yo el laboratorio que instalé fue en Cento con versiones estables descargados directamente de la de Cf.com pero de los paquetes comunitarios pero por ejemplo aunque Cf fue comprado por Red Hat aún así Suce le da soporte a Enterprise Ubuntu le da soporte a Enterprise y obviamente Red Hat le da soporte a Enterprise y hay soluciones de Storage lo que dijeron fue de oye esto funciona tan bien y lo puedo tunear tanto que voy a hacer mi solución de Storage arriba de esto y por lo menos te suena quien lo usa pero bueno Huawei hizo eso y si esto funciona tan bien que se acabó no necesito meterle tanta ingeniería para hacer un sistema de Storage nada más lo necesito probar tanto para llegar a los puntos en donde me va a dar los IOPS necesarios pero repositorios si estables si lo complicado realmente te digo es el tema de encontrar gente con que que lo pueda que lo sepa administrar que lo sepa usar y además que tenga heridas de guerra de que lleve años administrándolo este yo cuando empecé a trabajar con Cluster de Cf conocí a dos personas que lo sabían usar y cuando di mi primera plática de Cf fue en un OpenStack Day y me escribió un tipo de red de Rackspace bien chistoso porque me escribió y me dijo no sabía que hubiera gente en México que usara Cf o que supiera usar Cf entonces es como curioso y triste a la vez pero es lo que sucede ¿no? las opciones para en Cf Ansible puedes decirle quiero la comunidad comunitaria quiero el upstream quiero la opción de development quiero Jubal luminous mimi la que quieras pero todas esas opciones se las configuras en el playbook y él va a ir y descargarlas dependiendo de donde tú le digas o sea si le pones la opción de quiero las de canonical pues va a ir a los repositorios de canonical y las va a descargar si le dices quiero las comunitarias va a ir a Cf.com si le dice quiero las de Red Hat si te va a pedir la suscripción y después de eso se va a instalar triste pero cierto este consideración es implementar en producción sé que a lo mejor es como mucha información si muchos servidores si puedo poner lo que yo quiera pero el mercado también es grande o sea existe un montón de marcas de servidores y servidores de una U de dos U de cuatro U y además le puedo poner un chef aparte de discos entonces como que por qué lado me voy si quiero hacer algo productivo en este aspecto este voy a decir la última parte y después me voy por las demás lo primero es que quieren hacer con el clúster para qué se quiere qué problema se quiere resolver si tú dices no es que yo quiero usarlo como el point de S3 y hacer este object storage el object storage es lento ni siquiera el de Amazon es rápido entonces vete a a la opción de qué necesito en hardware si no necesito SSD de todas maneras no se van a dar cuenta si tengo SSD o no a lo mejor con un SATA funciona más barato puedo crecer más o si tengo a lo mejor empiezas a pensar y dices ah quiero este un sistema productivo con cuánto puedo empezar dije con tres servidores pero quiero que sea muy rápido y súper disponible ah bueno entonces ya esos tres no deberían de estar tan llenos de discos porque si se te cae uno con 100 discos o sea es un servidor muy denso y la caída es muy grande para que soporten los dos servidores que quedan toda la carga de todos los clientes que están consultando yo he visto publicaciones en donde alguno ha trabajado con SAP HANA no las arquitecturas las arquitecturas de SAP HANA son muy este son muy como fuertes en cuanto a los requerimientos de storage son muy muy fuertes o sea no todos los storage están soportados y si hay alguna marca soportada no todos los modelos están soportados y si un modelo está soportado no puedes llegar y colgarle 10 mil clientes porque no está certificado de esa forma o sea puedes a lo mejor decirle así puedes colocarle 10 servidores a este modelo de este de esta marca de almacenamiento si le pones el onceavo SAP HANA ya no te lo soporta ya no te ya no es una arquitectura soportada entonces he visto publicaciones en donde han hecho este clusters para SAP HANA usando C entonces la velocidad con la que puedes llegar es muy muy alta la resiliencia es muy muy fuerte a la que puedes llegar todo se vuelve en un tema de ok lo quiero muy rápido entonces a que te vas a ir a unos discos envía a mi que eres muy rápido no si pero son muy caros ah ok entonces tienes decisiones que tomar entonces está bien lo quiero más barato pero igual quiero que sea rápido ok le pongo SCDs no envía a mi son más baratos ok con eso me quedo ok hay una capa de cuando se cree el file store que es este de alto de alta consulta básicamente que es el journal del file system pues normalmente para arquitecturas que son como se necesitan rápidas lo que se hace es se separa el journal y se pone en un haga en un tier de almacenamiento más rápido puedes tener 24 discos SCDs una tarjeta de journal el problema es que los 24 lo tienes colgado una tarjeta de journal que pasa si se cae la tarjeta de journal perdí 24 discos pues otra vez tienes el tema de como vas creando la arquitectura ok pero las tarjetas de NVMe son muy caras ok tienes cuánto 24 discos bueno pon 12 en uno 12 en otra si se cae una tarjeta voy a perder 12 discos ya no perdiste el nodo completo ok es una mejora a la arquitectura si se dan cuenta si no tiene ninguno único punto de falla el software el hardware es dependiendo de la arquitectura que uno quiera poner ahí también puede uno cometer muchos errores este otro tipo de servidores que tan de esos son 24 discos 50 discos 100 discos 100 discos y un clúster de 3 nodos es como muy lógico son servidores muy densos y si cada un servidor como les digo la carga es mucho es mucha que se tiene que recuperar este que tipo de discos otra vez tienes distintas este tecnologías tienes SAS NL SAS tienes SATA tienes SSD tienes NVMe entonces básicamente tienes decisiones que tomar dependiendo de para que quieren el clúster este que medio de conexión se va a usar Ethernet o se va a usar InfiniBand si es Ethernet de cuanto de un giga de 10 giga InfiniBand es más rápido o es más caro entonces empiezan ahí las preguntas este cuantas tarjetas otra vez hablamos del único punto de fallo si le pongo una tarjeta se me cae la tarjeta se me muere la tarjeta o se quema voy a otra vez perder el disco el servidor completo y los 24 o 50 discos que estén adentro pues no puedo tener una tarjeta nada más necesito dos si tengo dos tarjetas que compro una PCI Xperia Dual otra vez caes en lo mismo si tienes dos pero están juntas pues puedes decir ah bueno tengo dos Dual entonces tengo cuatro salidas ah bueno con cuatro salidas ya puedes hacer algo decente haces un bonding los switches ponen el ACP y ya tienes dos switches por si se cae uno el tráfico va a seguir pasando por los otros dos cables que tienen del otro lado y obviamente los pones cruzados o sea una tarjeta va uno de sus puertos va a un switch el otro puerto va al otro switch y así entonces vas haciendo una mejor arquitectura entonces entre más componentes se tiene es se empieza a transformar en más complejo hacer la la arquitectura y muchas preguntas se tienen que hacer eso es como complicado este ¿qué jerarquía se va a configurar? otra vez lo de la topología lo normal es que lo dejes por default yo para serles sinceros de los clústeres que he visto no he visto que la gente configure jerarquía no es necesario ¿podrías obtener mejor performance mejor disponibilidad? sí pero normalmente si a duras penas dicen oye ¿ya cuántos servidores son? seis ya tengo este espacio y están todos juntos porque compré medio lag en un data center o sea no te van a decir si tengo dos lags para que hagas lo que quieras o tres lags para que empieces a distribuir los servidores o sea eso es como más complejo si si es difícil encontrar este deployment de Ceph aquí en México es más difícil encontrar deployment grandes en donde requieras más de un lag para implementarlo ya si tienes más de un lag empieza a hacer este reglas si no mejor dejas por el foco te vas a partir la cabeza haciéndolas y no no vas a conseguir nada nada distinto ¿qué protocolos se van a entregar? que era lo que les decía ¿qué quieren? RBD para virtualizar con KBM este compatible con Amazon S3 el file system que es POSIT compliant que es FFS porque si no lo necesitas no lo deployes no le metas más carga innecesaria al clúster o sea deployas menos demonios menos servidores menos servicios más liviano si nada más lo quieres conectar un OpenStack pues ya con RBD se acabó no necesitas nada más si nada más quieres hacer Object Storage nada más lo dejas con el de RADOS Gateway y se acabó si lo quieres usar como NFS ya le pones el demonio de MDS que se llama que es el de Metadata y ya lo lo configuras para que lo puedan montar pero irse como específicamente para qué se quiere hacer qué se quiere hacer con el clúster y este hay soluciones por ejemplo la de Object Storage puede llevar un pool de caché entonces puedes decir ah bueno si le voy a poner SATA pero le voy a poner unos no sé unos cuantos discos SSD para que la información cuando entre entre rápido después se baja a los SATA y cuando la consulten va a ser pegándole directo un SATA pero por lo menos da la idea de cuando se está guardando de que guarda muy rápido entonces ya no gastas tanto dinero le diste una mejora a la velocidad del clúster son cosas que se pueden ir logrando tristemente no, no se puede tener todo no puedes tener bueno, bonito y barato no puedes tener este hay un teorema en Compute Distribución que se llama el teorema de CAP y lo que dice básicamente es que tienes tres cosas consistencia disponibilidad y particionamiento y solamente puedes tener dos de tres no puedes tener las tres entonces tienes que decidir qué vas a qué vas a querer uno en la arquitectura u otro al momento de configurarlo viví administrando clúster de CEP con un problema muy común que era el tema de se cae en discos en uno de los primeros slides le dije que CEP se recupera solo se muere un disco y se va a intentar recuperar solo el problema es que todos los IOPS que tienen o sea los IOPS de un disco son finitos entonces él cuando se quiere recuperar va a decir yo no tengo límite puedo llegar tirarle todos los threads y empezar a copiar información como loco en estos discos pero también tienes que dar soporte a la producción están viendo máquinas virtuales ellos no tienen que darse cuenta entonces son más preguntas no puedes tener todo no puedes tener un clúster que sane rápido y que sea súper súper disponible no lo vas a lograr aunque las redes de replicaciones estén por medios distintos el disco es el mismo entonces lo que va a pasar es que no lo vas a lograr entonces tienes que decidir básicamente es un tema de bueno puedo soportar que se cure a sí mismo súper lento pero que la disponibilidad siempre está arriba entonces los clientes nunca se van a enterar que algo pasó los operadores van a estar revisando qué sucedió y cómo arreglarlo pero no puedes tener todo en ninguna arquitectura distribuida no puedes tener todo y si quieren tratar de desafiarlo el único que he visto que trató de desafiarlo no sé si han leído información sobre la base de datos de Spanner de Google hay un paper publicado en Google hay una base de datos que se llama Spanner y ellos dicen que desafían este teorema que ellos pueden dar esos tres puntos no es pública la base de datos solamente funciona en sus data centers y solamente yo no entonces no es algo que puedas tener al alcance de la mano siempre bueno si lo pagas pero no para instalarlo y como les decía es el tema de no puedes tener todo problemas comunes que he visto en implementaciones las fallas de red no siempre son claras de ver en el clúster sobre todo si tienes más de una red interactuando con el clúster una vez me tocó ver un error en donde era un servidor con cuatro tarjetas de red dos duales otra interfaz distinta de management otra interfaz obviamente distinta de ILO esas eran a un giga las otras eran 10 giga se hizo un bonding con LACP y ahí pasaban todas las vilas por abajo por adentro perdón y lo que pasó fue que la interfaz de los servidores una de las interfaces de replicación se cayó entonces se cayó la interfaz se cayó la tarjeta en el método de replicación no podía replicar pero arriba en la red pública los monitores veían ese servidor como vivo entonces él decía ese servidor está vivo sí puede seguir copiando información pero cuando querían validar información entre ellos no podían llegarle a ese servidor entonces los servidores decían ese servidor está muerto pero el monitor decía que estaba vivo entonces se transforma en un tema de lo que pasó al final fue que los demonios de los discos empezaron a caer se empezaron a tirar unos a los otros se hizo como un split brain a medias el servidor que estaba separado de la red dijo yo estoy bien y mis réplicas están al día los demás muerte como todavía podía controlar el clúster porque él estaba conectado desde la otra interfaz todavía podía tomar esas decisiones y los otros decían yo no le puedo llegar entonces las réplicas de él están mal las mías no entonces hay que matar sus réplicas entonces era un arbolito de navidad se caían y levantaban discos a cada rato son muy difíciles de buggear porque no es lo primero a lo que te vas dices algo le está pasando al clúster de storage que empiezas a ver los demonios los discos este empieza a ver todo ah no los IOPS a lo mejor están muy altos y hay que ver monitoreo ok no a lo mejor se cayó un disco a lo mejor estaba flapeando algo a lo mejor te imaginas mil cosas pero no que el IP no estaba los interventes son como un poco difíciles de debugger este relojes con falla de falta de sincronización o con falla de sincronización ese es un problema muy común y es algo súper importante cuando tengan cualquier sistema distribuido cualquier base de datos replicada o sea un clúster de lo que sea necesita estar colgado un NTP y todos necesitan tener la misma orden todos necesitan están en el mismo timezone si no el clóset no va a saber qué es lo que está sucediendo adentro y no va a poder ponerle bien un timestamp a un objeto o una transacción como les decía la falla del device del journal es algo común porque es un disco que consultas más si usas un device aparte es un disco que consultas más también existe la opción de que el journal lo pongas dentro del mismo disco pero regresas al punto de las preguntas si tienes un SATA en donde ya de por sí el medio es lento y además el journal se tiene que consultar mucho y lo está consultando sobre el mismo SATA es como mucha carga sobre el disco normalmente arquitecturas súper más rápidas lo que se hace es separar esa capa ponerla afuera y si falla se va a llevar 12 o más de 20 discos consigo si usas esa arquitectura vaya de un disco es sef en sí si se le cae si se muere un disco él va él sabe que se va a dar cuenta que se murió el disco y la decisión que él toma es ese disco tiene información esa información ya se perdió pero como yo tengo réplica la información existe en otro lado yo tengo que consultar esa información y empezar a regenerarla en otro lado la tengo que replicar en otro lado y este mantener un tema del porcentaje del uso del clúster estarlo visualizando súper minuciosamente o sea no puedes llegar a mucho a un clúster al 90 un clúster al 95 clúster por default lo que hace perdón por default lo que hace es yo considero que el clúster está lleno al 95 se acabó más que eso no porque puede entrar en problemas de corromper datos entonces si yo llego al 95 lo que hace es bloquear el clúster completo y lo pone como solo lectura la información no se va a perder pero no puedes escribir crush trata de mantener los discos llenos al mismo porcentaje siempre lo logra y cada vez con mejor cercanía pero obviamente de repente hay alzas y bajas en los discos si uno está al 65 el otro puede estar al 60 y él va a creer que están más o menos parejos pero mantener un clúster de C muy lleno son malas noticias que hacer después que leer este como funciona los monitores les dije usando Paxos si alguien les dice pero por qué necesito tres la única forma que se lo van a poder explicar no les estoy diciendo que entiendan cómo funciona Paxos sino que a lo mejor saber que es un protocolo de consenso que requiere mínimo tres para tomar una decisión y escoger un líder entonces el teorema de Cap no les puedo dar todo o sea no puede llegar un cliente y decirme quiero bueno bonito barato y que funcione pero como si fuera el clúster de almacenamiento de la NASA no va a funcionar y no funciona así este cómo funciona un software de fine storage hay afuera en el mercado mucho software de fine storage pero te dicen si yo vendo software de fine storage con este hardware eso no es software de fine storage software de fine storage es que tú le pones el hardware que quieres básicamente el que tú quieres el que tú puedas comprar el que tú tengas la tecnología que tú necesites este se salió como la tesis doctoral de segue entonces hay muchos papers de de investigación de cómo fue creado eso está súper cool porque puedes leer mucha información de cómo fue creado RADOS cómo funcionan los métodos de replicación o sea todas esas cosas como internas de realmente medias piquis que hay muchos administradores que no saben porque saben que tiran dos comandos y se resuelve pero internamente no saben qué está pasando leer esas cosas van a hacer que lo 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 entiendan por abajo qué está pasando la tesis doctoral de qué es el sistema completo obviamente es una gran fuente de información y este esos libros son bastante buenos para obtener información de cómo cómo implementarlo primero qué es qué hace cómo lo hace el otro son este herramientas cómo deployar uno cómo ponerle un un endpoint de una cosa cómo hacer un este un clúster mínimo en sobre background con sobre virtualbox con background y cosas así ahí viene y el otro ya domina lo completo y aprende a hacer arquitecturas y resuelve el mundo entonces este el de allá lo pueden encontrar muchas cosas en google este es muy especial muy específico tiene muy buenas recetas de cómo o sea si ya leyeron un poco y entendieron cómo funciona pues se van a ese y ese los va a llevar paso a paso de cómo cómo implementarlo esta vez poco y tuve la suerte de poderlo yo soy revisor técnico de ese libro entonces este es un libro muy bueno y al final vamos a ver qué hacemos porque traje una copia de regalo este pero es un libro muy bueno para revisar y mis datos y muchas gracias